Oh mi Dios, toma mi ser y llena mi vivir, con tu gracia puedes limpiarnos de nuestro pecar. Jesús, Él es, será por siempre el Mesías, y diré que Cristo es mi salvador. Oh mi Dios, toma mi ser y llena mi vivir, con tu gracia puedes limpiarnos de nuestro pecar. Jesús, Él es, será por siempre el Mesías, y diré que Cristo es mi salvador. La, 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 la. Él fue, Él es, será por siempre el Mesías, y diré que Cristo es mi salvador. Cristo es mi salvador, Cristo es mi salvador.